¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Hoy vamos a hablar una cosita bastante interesante y es que resulta que hoy tenemos en el canal unas habilidades realmente increíbles y que voy a probar con todos vosotros aquí en el canal. Pero antes me gustaría decir una cosita. Estamos en proceso de entrar en arenas en Fortnite. Estamos en Mixer. Tenéis el canal en la descripción. Mixer.com barra Saiyan Mark. Estamos ahí por diversión, no gano dinero ni gano nada, pero sí me gustaría llegar a los mil seguidores, mil o dos mil. Si queréis crearos una cuenta, la tendréis en la descripción y me gustaría también decir que vamos a empezar a subir Kingdom Hearts al canal principal. No voy a subir la serie porque la serie la vais a encontrar en el canal secundario, pero aquí voy a subir pues mis vídeos del armar tema, mis vídeos de las guías de los trofeos, mis vídeos de luchando con el boss secreto y cositas así, ¿vale? Entonces quiero que estéis preparados para mañana o esta noche, no lo sé, esta noche estaremos creo que en directo en Fortnite y mañana le daremos caña a lo que viene siendo el Kingdom Hearts con Dragon Ball, obviamente. Bien, hoy os voy a enseñar una habilidad realmente increíble. ¿Imagináis el poder del Kamehameha en modo arcoiris? Pues eso es posible en Dragon Ball Xenoverse 2 gracias a los mods. Hoy no traigo solo una nueva habilidad, sino que traigo más de una habilidad. Hoy os traigo el Rainbow Kamehameha. And the Rainbow Big Bang Hamehameha. Bien, vamos a intentar poner estas habilidades, ¿vale? No sé si me habrán salido las de Rainbow y demás, las de... las del Big Bang. Si no han salido en este vídeo, en el siguiente las subiré. Voy a ir un momento a tienda de MSTP. A ver si están aquí las habilidades. De esto tenemos todo. De esto todo y de esto todo. Bien, la habilidad que os vengo a mostrar hoy es Rainbow Kamehameha y Rainbow Big Bang Kamehameha, ¿vale? No sé si van a estar, ¿vale? Gigantic Crusher. Vale, tenemos el Rainbow Kamehameha y en vez de Meteoric Flash... Esto no sé lo que es. Ataca con una bomba de energía gigante. Tendríamos que tener el Rainbow Kamehameha, pero no lo veo por aquí, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es Gigantic Crusher y... a ver. Vale, el Rainbow Kamehameha lo tengo. Vale. Vale. Pues para el siguiente vídeo, si os gusta este, os enseñaré el Big Bang Kamehameha Rainbow. El Big Bang Kamehameha de arcoiris, por así decirlo. Ahora vamos a irnos al modo entrenamiento y os voy a enseñar estas habilidades y luego vamos a luchar o vamos a hacer una misión o algo para que veáis la potencia de estas habilidades que me parece realmente increíble. Vamos a seleccionar nuestro personaje. Vamos a seleccionar a Goku y nos vamos a ir a la cámara hiperbólica del tiempo. Si es que la tengo por aquí. Aquí está. Cámara hiperbólica del tiempo. Esta habilidad a mí me ha gustado, ¿vale? No sé vosotros, pero a mí esta habilidad me ha gustado, me ha sorprendido. Digamos que es una habilidad que dices, guau, qué guapa está, ¿no? Pero sí que es verdad que no sé lo que quita. No sé si quita mucho o quita poco. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a... vale, vamos a ocultar la visualización, correcto, y vamos a utilizar dicha habilidad, ¿vale? Para ello nos vamos a transformar en Super Saiyan 4. Muy bien, y vamos a tirar el Super Rainbow Kamehameha. Como veis, es brutal, ¿vale? Es brutal y quita bastante. Luego tenemos el Rainbow Kamehameha, ¿vale? Que se ve bastante bien. Aquí lo podéis ver bien. Aquí también, desde la distancia, ¿vale? Es una habilidad que quita bastante, que no es una habilidad... Y luego tenemos el Kamehameha por 10, que este sí que es brutal. Este sí que es brutal. Esto lo podemos utilizar con nuestro Super Saiyan 4, pero como llevo tanto tiempo utilizando el Super Saiyan 4, vamos a probar Higa Team Brasher. Vale. Esto revienta también. Como llevamos mucho tiempo con el Super Saiyan 4, vamos a probar otra transformación, ¿vale? En este vídeo otra transformación que sea épica, que sea brutal. Este vídeo creo que no va a durar 10 minutos, ¿vale? No va a durar 10 minutos y me gustaría... Voy a hacer una votación, ¿vale? Me gustaría jugar en directo, este sábado por la noche, a un juego. En directo, en el canal, un juego, el que sea. Quiero que lo votéis. Quiero que votéis qué es lo que queréis que juegue esta noche en el canal, este sábado, y lo intentaré jugar en directo aquí, ¿vale? En YouTube. Y me gustaría que estuvieseis todos. Os voy avisando ahora. Bien. Vamos a hacer un combate, porque si me hago una misión secundaria como la última vez, la gente tarda mucho la misión secundaria y las cojo difíciles y es complicado. Entonces, vamos a seleccionar este personaje y podríamos luchar contra... Contra Fu. Podrían hacer un mapa del planeta sin nombre, ¿eh? Vale. Vamos a probar la Kame House. No he probado aún la Kame House. Vamos a jugar en la Kame House. Puede que sea algo bastante guapo. Y ya os digo, Saiyans, me gustaría que apoyaseis el canal, los vídeos del Kingdom Hearts, porque es algo realmente increíble. Vale. Entonces, voy a poneros en la descripción lo que queréis. Si queréis que juegue algo en especial este sábado, y depende de los votos que tenga, pues lo llevaremos a cabo. ¿Puedo entrar en la Kame House? No. Ah, pues sí. Increíble. Increíble. ¿Funo sabe salir de ahí o qué? Lol, me ha tirado. Vale. Iba a ponerme otra transformación y me he equivocado. Como mola luchar en la Kame House, ¿eh? Tira para abajo. Tira para abajo que aún te reventaré. Vale. Mira, vamos a hacerlo en Super Saiyan... En Super Saiyan 3. En Super Saiyan 3. Fuera. En Super Saiyan 3. Me está dando fuerte, ¿eh? Me está dando fuerte. Vale. Toma el Rainbow Kamehameha. Y ahora me he equivocado. Pero lo reviento. Lo he reventado. Mira que quería hacer el Super Rainbow Kamehameha, pero me ha salido el gigante, el Meteoric Gigantrauser, creo que se llama, ¿no? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería estar un rato con vosotros. Calificad estabilidad y atentos a la votación. Atentos al canal secundario con el vídeo de Kingdom Hearts. Y atentos también al vídeo de mañana de Kingdom Hearts. O enseñaremos el armartema o haremos un introducing de Kingdom Hearts para que veáis cómo es el juego para los nuevos. Pero me gustaría que le dieseis una oportunidad. Y ya sabéis, si queréis estar conmigo por las noches, hablar, hacerme alguna pregunta. Por las noches estoy en directo en Mixer. Podéis verme. Simplemente por diversión, porque me gusta esa página, me gusta el sistema de niveles. Podéis verme ahí. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.